Pero necesitamos de las grandes inversiones. La inversión es lo que vos te da trabajo, lo que te requieren proveedores de bienes y de servicios. Mario, el RIGI con las modificaciones que han trascendido les están aplicando en el Senado, en el dictamen. ¿Es un RIGI que sirve o de tan modificado hoy no sirve tanto? De hecho sirve y hay algunas cosas que... Gobernadores tienen que decir algo, ¿no? Han estado algunos que están acá. No, mano de obra local, empresa de la provincia. Pero si eso es natural. Esto se había producido cuando arrancó el Bajo de la Lumbrera en Catamarca que la mayoría de los proveedores eran de Tucumán. ¿Y por qué? Porque Tucumán tenía una metalmecánica, una industria de servicios desarrollada y a Lumbrera necesitaba. No es que vinieron de afuera, fueron de Tucumán. Y la mano de obra, como justo estaban en un punto de frontera, la mitad y mitad. Pero los beneficios que le dio Catamarca y que le dio al país son innegables. Entonces, ¿qué voy a esforzar yo? Si la minería es un negocio... El Instituto Fraser, que acaba de todos los años hacen una encuesta de empresas en Canadá y sale un ranking, que San Juan siempre está bien posicionada. Y en ascenso, además. Pero desapareció Catamarca y desapareció Santa Cruz. Ahí donde este personaje dijo que uno le regalió a hacer el 5, no el 3. Porque yo, yo macho. ¿Desaparecieron por qué? Porque son las empresas que están en esas provincias, que más problemas tienen con los gobiernos locales, que le indican quiénes tienen que ser los proveedores de bienes y servicios. Y cuando le indican quiénes tienen que ser los proveedores de bienes y servicios, el sobrecosto, sí, lo paga la minería. Pero ¿cómo lo pagan las empresas? Cerrando antes los yacimientos. Entonces, acá hay una... O sea, ¿vos crees que es un error imponerles a las empresas la lógica del compre local? Pero por supuesto, porque van a... Porque vos qué tenés que hacer? Preparate para el compre local. De hecho, acá hay actividades... Hay el Banco San Juan, hay distintas actividades... Entidades financieras que promueven ese desarrollo junto al gobierno, junto a los municipios, de actividades locales. Locales del municipio, locales de la provincia. Pero eso es una cuestión natural de la economía. ¿Quién le dijo que por hacer eso y poner eso en la ley? Ah, lo único... Sin regulación. ¿Eh? Sin regulación. Pero no, claro, porque eso se tiene que dar. Uno tiene que saber que... Si yo voy a tener una empresa para prestar, qué sé yo, para... Para vender... Alimentos. Bueno, los alimentos... Trabajá para que los alimentos sean los de San Juan. Para que la chacra, las quintas, los productores de carne, todo eso sean sanjuaninos. Pero eso hay que trabajarlo.